¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. La lista de temas atractivos que podemos presentarle en estos micrófonos es desde luego larguísima. Sin embargo, el clima actual, tanto en el sentido literal como en el sentido social, a veces nos obliga a regresar frecuentemente a un tema en particular. El caso del calentamiento global antropogénico sigue desde luego vigente. Están sonando las alarmas en todo el mundo. Tenemos un problema enorme. Si no enfrentamos el problema, se nos va a venir el mundo encima para finales de siglo. Ya le hemos dicho que tenemos muy claro que hay un problema gravísimo en términos ambientales, en términos de la relación del ser humano con el ambiente. Pero el problema no es el calentamiento global antropogénico. Le voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que acaba de ser publicado en la revista Nature Communications. Una revista de editorial Nature publicada en formato electrónico y que ofrece artículos gratuitos. Nature Communications. Se escribe con doble M. Comunications. Muy bien. En este caso le vamos a mencionar un artículo que usted puede buscar si quiere, presentado por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Lo que hicieron estos investigadores es explorar el caso de las tormentas tropicales grandes, los ciclones. Cuando ocurre un desbalance suficientemente grande en una zona suficientemente grande del mar, dentro de la zona tropical, se da una situación de retroalimentación. Otro día le platicamos con más detalles, si quiere, cómo se forma un huracán. El caso es que cuando esto ocurre, esta zona desbalanceada con una presión atmosférica menor que la del promedio de alrededor empieza a atraer, a succionar aire de alrededor. Ese aire cargado con humedad por estar pegado a la superficie del mar se condensa cerca del centro de esta región que está succionando aire, se forman grandes nubes, vienen grandes tormentas, el viento se mueve en forma circular, se forma un huracán, y ese proceso disminuye aún más la presión en el centro del sistema y eso aumenta el efecto de succión, lo que hace más intenso el problema. Esto generalmente sucede cuando la temperatura del agua del mar está por arriba de los 24, 26 grados centígrados, una cosa así. Las tormentas tropicales son generadas por el calor del sol y como era de esperarse a lo largo de la historia de la dialéctica calentacionista, se dice que entre otras cosas, seguramente lo ha escuchado usted, que las tormentas tropicales están aumentando de intensidad como consecuencia del calentamiento global antropogénico y que en el futuro cercano vamos a experimentar huracanes mucho peores que los que ya estamos experimentando, que se supone son peores que los del pasado. Vamos a ver cómo están las cosas en realidad y usted lo puede ver también en la comunicación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, simplemente busque la página web de estas personas y si no en el artículo que le acabo de mencionar. Los huracanes en general no parecen haber aumentado, la frecuencia de las tormentas tropicales a nivel global no ha cambiado de manera significativa en los últimos 150 años. Cuando menos es lo que dice este estudio, ahorita le voy a mencionar los pormenores del estudio para que vea cuáles son sus limitaciones. Sin embargo, los huracanes del Atlántico Norte han aumentado en frecuencia en los últimos 150 años. Ha habido más huracanes en el Atlántico Norte. Esto inmediatamente en ciertos rincones del Internet es interpretado automáticamente como consecuencia del calentamiento global antropogénico. Desde hace 150 años estamos alterando la atmósfera terrestre y eso ya se está notando en los huracanes. Antes de entrar en otros detalles, déjeme decirle que hace 150 años las palabras revolución e industrial no se pronunciaban juntas. La revolución industrial vino después, que es cuando aumentó en mucho el ritmo de consumo de recursos naturales y es cuando comenzó a aumentar de manera especialmente notable el porcentaje de bióxido de carbono en la atmósfera, si es que se le puede creer a las fuentes históricas. Es algo que también habría que discutir. Es decir, que las tormentas comenzaron, en el Atlántico Norte únicamente, comenzaron a aumentar de frecuencia antes de la inyección de cantidades industriales de bióxido de carbono en la atmósfera. Esto, si tiene usted la cabeza fría, como lo hemos sugerido en ocasiones anteriores, nos dice que este aumento es natural porque comenzó a ocurrir antes de la emisión de bióxido de carbono en grandes cantidades y no se nota, cuando menos a nivel estadístico, un cambio en el ritmo de crecimiento de las tormentas, de la frecuencia de las tormentas en el Atlántico Norte con la llegada de la revolución industrial. Me parece que el bióxido de carbono en la atmósfera no tiene nada que ver con este caso particular, el aumento en el número de tormentas en el Atlántico Norte. Estos investigadores hicieron lo siguiente. Se pusieron a estudiar una base de datos que tiene información basada en aeroplanos y más adelante en satélites artificiales que comenzó a ser creada en la década de los cuarentas. Se llama en inglés Best Track Archive for Climate Stewardship. Algo así como el archivo de los mejores rastros, refiriéndose al rastro de las tormentas en su camino por el mar, para el control o el cuidado del clima. Si usted quiere buscar las siglas en inglés en el internet para que llegue usted al sitio electrónico donde tienen los datos, busque usted IB, la B es B de burro, B labial, IBTRACS. IBTRACS. Este es el mejor registro mundial que se tiene del comportamiento de las tormentas ciclónicas en todo el mundo y nada más llega hasta la década de los cuarentas. Y al principio es desde luego una base de datos incompleta porque ocurrían muchos huracanes de los cuales no se tenía mayor noticia y por lo tanto no había forma de lanzar un avión meteorológico para tratar de seguirlo, observarlo, medirlo de alguna manera. Es solo hasta que aparecieron los satélites artificiales meteorológicos con cobertura global que fue posible empezar a llevarle el verdadero pulso de las tormentas a nuestro planeta. Y eso ocurrió a finales de la década de los 60, a principios de la década de los 70. Existen registros anteriores los más antiguos son por allá de 1851 que integran información sobre tormentas basándose en bitácoras de barcos en registros de estaciones por ejemplo faros y otras estaciones fijas que llevan registros en islas en distintos puntos del mundo. Obviamente esta información es incompleta porque no todas las islas tienen faros con un farero que tenga la obligación de llevar una bitácora que incluya el clima. No todos los barcos sobrevivieron para entregar sus bitácoras y que las bitácoras fueran registradas en una oficina meteorológica, eso no siempre pasa y menos en aquella época. ahora con los sistemas electrónicos es probable que sí, además tenemos satélites artificiales con cobertura las 24 horas del día de toda la superficie de la Tierra, no se nos escapan las tormentas, entonces sí. Entonces hay que considerar que este registro que tiene 150 miserables años que es muy poquito, la Tierra tiene 4.586 millones de años, este registro que es muy joven seguramente es incompleto. Entonces, ¿qué hicieron estos investigadores? Por un lado, trataron de cruzar información proveniente de bitácoras de barcos y de otras fuentes que no habían sido consideradas en el IBTRACS. Utilizando técnicas estadísticas, estimaron y basándose en lo que se sabe de las rutas comerciales marítimas de aquella época estimaron la probabilidad de que un barco pudiera cruzar por una zona de tormenta sin que le tocara una tormenta. ¿Cuál es la probabilidad de que un barco cruzara el Atlántico y no registrar una tormenta cercana porque no le tocó? Y con base en este tipo de inferencias le hicieron pequeños ajustes que quién sabe qué tan pequeños fueron a las estimaciones anuales de tormentas en el Atlántico Norte. El caso entonces es que una fracción tangible de la información que se ha utilizado para hacer esta aseveración del aumento en la frecuencia de las tormentas en el Atlántico Norte es inferencia es proyección estadística no se basa por completo en datos reales. Y lo mismo pasa con muchos otros argumentos relacionados con el calentamiento global antropogénico. No existen registros climáticos confiables globales antes de la década de los 40. Y en la década de los 40 se comenzó a llevar ese tipo de registros porque había una guerra mundial y a todo mundo le interesaba tener registros climáticos. Los Estados Unidos no me acuerdo en qué año fue si en el 43 o en el 44 envió una gran flota en su guerra contra el Japón y la flota sufrió más daños como consecuencia de un tifón que como consecuencia del ataque de los ataques japoneses. Resultó más peligrosa para la marina de los Estados Unidos la furia de la naturaleza que la furia de sus enemigos. Obviamente era urgente que todos los países que estaban metidos en la guerra llevaran registros climáticos para cuidar de sus fuerzas y estos registros como la guerra fue mundial permitieron empezar a crear una base de datos yo al principio no existía como tal sino más bien a futuro fue posible integrar una base de datos que nos diera una perspectiva de cómo fue el clima a partir de la década de los cuarentas pero antes que eso los registros son muy fragmentarios y no siempre se pueden creer. Otro día le voy a platicar del terremoto que no existió y de un terremoto que está asociado con un huracán y las personas que estaban metidas en el relajo que sufrieron el impacto de la tormenta pensaron que se trataba de un terremoto en realidad era un huracán hay muchos registros llevados en bitácoras que han servido para alimentar esta historia que no son creíbles bueno uno de los puntos que me llamó mucho la atención es el siguiente entre la década en los décadas de los setentas y de los ochentas el número de huracanes por año en el Atlántico Norte y en general en el mundo pero en particular en Atlántico Norte disminuyó esta tendencia se mantuvo un tiempo y luego se recuperó la explicación que pretenden darle estos investigadores es que probablemente la actividad humana se aceleró se aceleró el consumo de combustibles fósiles en esa época y eso generó una cascada de efectos climáticos que enfriaron al Atlántico Norte cuando usted quema muchos combustibles fósiles sobre todo en aquella época que no existían convertidores catalíticos y no se cuidaba tanto la calidad de los combustibles produce usted grandes cantidades de dióxido de azufre y de dióxido de nitrógeno el dióxido de azufre en particular es muy bueno para enfriar el ambiente lo hemos comentado en otras ocasiones al ponerse en contacto con la humedad del aire forma gotitas de ácido sulfúrico y estas gotitas forman una niebla que de manera muy efectiva filtra la luz del sol la reduce sustancialmente y eso puede generar un efecto de enfriamiento una cosa parecida ocurrió en los primeros años del siglo XIX hay una historia que usted puede encontrar en la wikipedia y en youtube y en muchos ambientes que se llama el año sin verano el monte tambora no se encuentra muy lejos de donde estaba la isla de Krakatau o mal pronunciada Krakatoa en 1815 el monte tambora se desbarató fue una erupción mucho más violenta que la de Krakatau tan violenta que no se registró porque toda la gente que estaba cerca de la zona a varias docenas de kilómetros de la zona que podrían haber visto la erupción de manera directa quedaron enterradas en cenizas prácticamente no quedó testigo vivo de la erupción testigo directo lo que sí pasó es que la erupción generó una gran cantidad de dióxido de azufre que se repartió rápidamente por la atmósfera de todo el planeta eso hizo que disminuyera la temperatura general de la tierra y eso tuvo varios efectos para comenzar los amaneceres y atardeceres sobre todo los atardeceres tienen un color rojizo intenso había unos colores muy ricos en el cielo y eso generó una oleada de pinturas inolvidables algunas de ellas con firmas muy reconocidas como consecuencia de esta erupción luego otro de los efectos es que disminuyó la producción de las cosechas y eso generó hambrunas porque entraba menos energía solar que es lo que necesitan las plantas para producir alimento y otro efecto es que el invierno de ese año se empalmó con el verano del año siguiente por eso al año que siguió le llamaron el año sin verano bueno es cierto que el dióxido de azufre puede provocar este efecto solo que en esas décadas hubo varios volcanes muy activos muy violentos de los más violentos del siglo XX y dos de ellos en particular generaron cantidades importantes de dióxido de azufre en la década de los ochentas el pinatubo y el chichonal así que cuando menos una parte del enfriamiento de la atmósfera por esos años y por lo tanto en la reducción en el número de huracanes recuerde que los huracanes comen calor calor del sol y lo convierten en viento y en lluvia al disminuir la cantidad de luz solar por el filtrado de dióxido de azufre disminuye la intensidad y la frecuencia de las tormentas bueno cuando menos una parte de esta reducción temporal en el número de tormentas en el mundo en general y en el Atlántico norte en particular es consecuencia de esos volcanes y habrá que ver de qué otras de qué otras fuentes más de dióxido de azufre el caso es que a lo largo de los años en particular de los últimos años que se ha acelerado todo este rollo del calentamiento global antropogénico nos insisten en que el calentamiento va a generar más huracanes y más poderosos y efectivamente se ve un aumento en el número de huracanes en el Atlántico norte nada más ese aumento comenzó antes de que la actividad humana pudiera tener un efecto suficientemente grande en la atmósfera terrestre así que no puede atribuirsele cuando menos no todo a la actividad humana y el ritmo de aumento del número de huracanes por año no es alterado cuando comienza la revolución industrial poco tiempo después de que comenzaran estos registros así que el utilizar como argumento las tormentas tropicales los huracanes y ciclones o tifones como apoyo a la teoría del calentamiento global antropogénico es indebido incorrecto y aún así se hace y lo mismo pasa con muchas muchos otros argumentos relacionados con el tema del calentamiento global antropogénico no estamos diciendo que el fenómeno no puede ser real si podría ser real que caramba estamos pegándole muy duro a la tierra por todas partes lo que estamos diciendo lo que estamos diciendo es uno los argumentos calentacionistas están mal fundamentados tienen inconsistencias y como nunca son los científicos los que están hablando siempre ve como hemos dicho en otras ocasiones artistas políticos toda clase de personas pero no ve científicos no hay forma de preguntarles oiga y esta inconsistencia que tenga cuidado entonces efectivamente está aumentando el número de huracanes en el atlántico norte ya tiene 150 años que viene ocurriendo esto también está aumentando un poco la intensidad de esas tormentas pero a nivel mundial esto no se ha visto todavía no podemos asignarle al calentamiento global antropogénico un punto en su favor en relación a las tormentas tropicales si tienen si tienen méritos esa idea es por otro lado no por el lado de las tormentas y recuerde finalmente que el problema que sí es claro cuando menos para alguien que estudie ecología y para eso tiene que estudiar la carrera de biología es que la capacidad del ecosistema para alimentar a la sociedad humana ya fue rebasada todavía podemos sacar mucha comida del ecosistema pero eso no significa que el ecosistema esté bien se está degradando rápidamente si seguimos generando comida con las mismas técnicas y a este ritmo en cuestión de 15 20 años vamos a ver y si no es que antes un colapso muy grave en pesquerías en agricultura y en otros ambientes pero el problema es peor porque la población sigue creciendo hacemos la invitación que siempre hacemos cuando tocamos este tema cuando escuche usted discusiones relacionadas con el calentamiento global antropogénico enfríe la cabeza y busque fuentes científicas y finalmente saque sus propias conclusiones gracias por su atención además de nuestro sitio electrónico www.elexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patrón el explicador enrique ganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato mp3 en spotify y en itunes como el explicador sitio oficial y en soundcloud como el explicador y con formato de video en youtube en el explicador sitio oficial recuerde nuestras redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem y en facebook enrique ganem sitio oficial el explicador y los grupos que usted ya conoce finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias